Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos a este video chicos En este video vamos a hablar sobre un problema, un error que a muchos les sale A mi no me ha salido este detalle al momento de reclamar un juego Pero a muchos de ustedes si les ha salido Es por eso que estoy haciendo este video Vamos a resolver el problema de tu cuenta No puedes descargar mas juegos gratuitos en este momento Al parecer es un error común que le sale a mucha gente Y en este video vamos a solucionarlo Antes de empezar te invito a que me dejes un buen like, suscríbete a este canal Y comparte para así traer mas contenido como este Bien chicos para solucionar este problema solamente vamos a tener dos opciones Que son los mas probables que te este pasando El primero es que estés usando un VPN Si ese es el caso tienes que desactivarlo chicos No usen VPN con su cuenta de Epic Porque Epic se va a dar cuenta y no te va a dejar reclamar ningún juego gratis Y es por eso que debes desactivarlo Y en el caso de que no estés usando VPN Te recomiendo que cambies el internet Por ejemplo si tú estás usando el wifi Desactiva tu wifi por un momento y vuelve a activarlo O puedes cambiar la red de tu internet Puedes usar los datos de tu celular por ejemplo También vale la pena si cambias de navegador O si estás en la plataforma de Epic puedes cerrar sesión y volverlo a abrir Cualquiera de estas soluciones debería ayudarte para que puedas reclamar el juego Y apúrense chicos porque ya casi termina Death Stranding gratis Esto ha sido todo en este video chicos Así de fácil se soluciona No hay por qué estresarse Y coméntame aquí abajo si te funcionó O si tienes cualquier otra duda Te voy a estar leyendo Nos vemos chicos hasta el próximo video Chau chau